Bueno, estamos haciendo la ruta hoy de los Cahorros Bajos del río Iguerón, en Frigiliana. Fijaos qué zona más bonita ahora estamos pasando. Por aquí el cauce del río está seco y hay una escalera muy divertida. Es una ruta circular de 4 kilómetros, bastante sencilla, bueno, luego sigue grabando, hasta luego. Seguimos la ruta de los Cahorros Bajos de Frigiliana, en la Axarquía, voy, voy, sí, fijaos qué bonito. Mola.